En España se desperdician a la semana toneladas de comida procedentes de comedores escolares, por culpa de una ley que es demasiado restrictiva con su reutilización. Con la intención de cambiar esta ley, Cristina Romero, una madre, inició una petición para reunir firmas en nuestra plataforma de Change.org. Y nosotros, que queríamos ayudar, nos dimos cuenta que ya existía un invento en nuestra cultura que demuestra de manera incuestionable que la comida no se tira. Las croquetas. Pero, ¿qué pasa si haces croquetas con el excedente de comida de los colegios? Os presentamos Croquetas Ilegales. 100 croquetas salidas de los comedores escolares preparadas por la reconocida chef Hada Parellada. Un proceso que fue seguido de cerca por el experto en seguridad alimentaria, Juan Marcos de Miguel. 100 croquetas para que las probasen quienes de verdad podían hacer algo al respecto, los políticos. Por eso las llevamos a la puerta del Congreso de los Diputados. Y no solo eso, conseguimos audiencia con su presidenta, Ana Pastor, la cual expresó su total acuerdo con la propuesta. En poco tiempo, nuestras croquetas estaban en boca de todos. La recogida de firmas fue todo un éxito. Varios agentes de la política nos concedieron su tiempo. Y aquí, en Change.org, no dejamos de recibir mensajes de agradecimiento de padres y madres que llevaban tiempo indignados. Porque, como diría nuestra abuela, lo que no te comas en la comida, te lo vas a cenar.